Música 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 No es fácil ver con la realidad No me digas nada, no me importa la verdad Pero mientras tanto esto ya es de una vida Y no sé cuánto, y no sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde, y no sé dónde Voy a castigir Y no sé cómo, y no sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este avión